El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Freddy Suárez, dio a conocer que se solicitará al gobierno más recursos económicos para garantizar la continuidad de la lucha contra la plaga de la langosta que afecta a más de 2.000 hectáreas en cuatro municipios de Santa Cruz. Para atender la emergencia, el gobierno destinó 5,3 millones de bolivianos, monto que se invirtió en la compra de insumos químicos y la implementación de un plan de emergencia, por lo que dichos recursos estarían por acabar. De acuerdo a la CAO, la plaga está casi controlada en los municipios del Torno y Cabezas y que las labores de fumigación son intensas en Charagua y Boyuive, donde el ataque del insecto tuvo mayor afectación.